Confidente chamán, sexólogo, sanador, y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos, y terapiarte al gratín, en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en el Chacotero Sentimental de la Corazón. ¡Chacotero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenida, bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental. Día jueves, jueves dieciséis de mayo, dos de la tarde, tres, cuatro minutos, y vamos empujando el programa, empezando a reempujarlo. Enganche en segunda y suelte en embriague suavemente, porque con esta bajadita empieza tu Chacotero Sentimental. Llámenos, súmese, veintidós, tres, ocho, uno, veinte, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos. Aquí, esto es una joyita, es un tema de Miriam, pero por mol. ¡Golazo! Aquí estamos en el Chacotero Sentimental, veintidós, tres, ocho, uno, veinte, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Ariano. ¡Ariano! ¿Y qué edad tiene Ariano? Veintiséis años. Dos punto seis. Ya, ¿y qué macho? Pucha, yo te llamaba para contarte una historia. Ya. Que igual, no sé, me compleja un poco porque no sé qué hacer. Un día X salí a carretear, de fiesta. ¿Ya? Y salí con mi mejor amiga, su pololo, y otra amiga. Dos pa' dos. Exactamente, fue dos pa' dos, pero yo ahí en el momento no estaba interesado en nadie. ¿Ya? Sí, y ya estuvimos carreteando, tomando en la noche, y pucha, ocurrieron algunos sucesos entre el pololo de mi mejor amiga y mi otra amiga. Como unos sucesos entre... es que ella me perdí... ¿Tú eras amigo de quién? Pucha, yo tengo la mejor amiga. Ya, ¿el pololo de la amiga con quién? ¿Con la otra? Con la otra amiga, exactamente. ¿Y qué tipo de sucesos? ¿Se pelearon? ¿Se besaron? ¿Se qué? ¿Qué es suceso? No, anduvieron ahí unos coqueteos. Ya, pero... ¿Y delante de la polola? Exactamente, la polola igual te da un poco así como vuelta, y ahí como que coquetean un poco, y yo me daba cuenta de ese suceso. ¿De ese suceso? ¿Ya? Exactamente. Pucha, ya estábamos carreteando, igual la noche es larga, salí a comprar con él, pues, y le pregunté qué sucedía con la otra niña. Loco, ¿qué te pasa con la Loki? Así mismo, con la Loki. ¿Ya? Y ahí, loco, me explicaba que estaban como coqueteando, que le tiraba la onda, pero me decía que no iba a suceder nada. Ya, pero, espérate, pero tú le preguntabas y como, oh, ¿eso no se hace por la amiga? O preguntándole como loco, ¿en qué estáis? Sí, pues, así, pues, como el loco, así de, oye, ¿en qué estáis? ¿Qué vais a hacer? Y todo. Claro, ¿ya? Y él me decía que no, que nada, que no iba a pasar nada. Y ya llegamos después de comprar el copete a la fiesta de nuevo. Que era un cumpleaños de una amiga igual. Un cumpleaños mono, ¿ya? Y... Exactamente, estuvimos ahí en el cumpleaños, conversando, todo, y ya se acabó el carrete, todo, y nos echaron un caudo para su casa. Y mi mejor amiga se sacó la casa. Se sacó la casa para ir, pero para ir, ¿pero qué? ¿Dos para dos de nuevo? ¿Había más gente ya de la fiesta? Sí, dos para dos nomás, nada más. ¿Ya? Los cuatro juntos. Y... Y estábamos carreteando ahí en el carrete, todo, ya. Y yo, perdona, perdona, pero... Ya, y carreteando, ¿pero qué hora? ¿Era ya cuatro, cinco de la mañana, seis de la mañana? Más o menos, cinco de la mañana, cinco y media, una cosa así. Eran las cinco de la mañana, papi, ¿ya? Así, exacto. Ya, carreteamos un rato más, dieron la ocho y yo me fui a acostar, pues me dice, como el que quería ir a dormir, porque igual estaba manejando y no quería tomar tanto. ¿Ya? ¿Ya? No, si no habíais tomado nada. Sí, es el trabajo, a las diez de la mañana. Oye, espérate, espérate, no, si no habíais tomado nada, hasta las ocho de la mañana nomás. Ya, chaloso, no, si no quería tomar tanto, así que a la ocho me fui, güey. ¡Oye! Algo así. ¿Ya? Ya, y estábamos ahí, me fui a dormir, inflé un colchón inflable en el comedor, ya estábamos ahí y mi mejor amiga ya estaba curada, ya estaba en otra sintonía. Y se le apagó la tele y se fue a acostar. Claro. Sí, se fue a dormir, yo me quedé durmiendo ahí en el, en el sillón, ahí, ah, en el sofacama. Y no, me hago el dormido y están comiéndose. Pero muérete de viejo, no de sapo, loco, ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¡Oye, loco! ¡Oye! Muérete de viejo, nunca de sapo, loco, ¿qué? 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 Pero es que ahí me complica porque mi mejor amiga no sabe nada, ¿no? Pero qué, pero perdona, tú te, qué, qué, qué le vaya a decir, ay, ay, lo que pasa que yo me, ay, no me dormí, pero si me dormí, no me dormí, ay, la esta con el E, loco, ¿qué? ¿Qué hay de sapo? ¿Qué hay de sapo? Vaya, te pagan por sapián, ¿a vos? No, pero es que ahí hay un tema igual, pues, porque la que se estaba comiendo era la mejor amiga de mi mejor amiga. Oye, si es que espérate, es que lo que pasa es que el orden ahí es bien raro porque la mejor amiga del mejor amigo, la mejor amiga, el pololo, todo, y todos pegándose las puñaladas ahí, loco, las traiciones y los pegados en la nuca, por loco. Así mismo. Por eso te digo, pero ¿qué le hay a, qué le hay a decir? O por último al loco decirle, oye, loco, te caché, así que una más y te fue uno, no sé, pero ¿qué? Así mismo, es que en eso estoy, por si lo siento con algo al loco, o le digo a mi amiga qué va a suceder, o qué cosa. Pero es que, ay, pero, 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 espérate, ¿usted recibe honorarios por sapián? No, nada. ¡Todo! ¡Muere en la rueda, por loco! ¿Qué estáis sapeando, loco? ¿Qué? Entonces voy a morir en la rueda. Pero qué, o sea, a ver, tú que conociste antes que tu mejor amiga y tu mejor amiga, ¿qué hará la mejor amiga? ¿Qué? ¿Va de tonta o tú creís que le están haciendo la cama? ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo creo que le están haciendo la cama. ¿Ya? Sí, porque da poco, y ahora, pucha, en unos meses más salió un pasaje que se van a Brasil. Yo creo que vos mueres en la rueda, pero, y si le decía a alguien es al loco, loco, te caché el otro día, así que te voy a tener acá. Pero no le vaya a contar a la loco, o al loco. Muere en la rueda, ahí nomás, y te vamos a ponerte un tema, esto es Sin Testigos. Y aquí vamos haciendo el chacotero sentimental. Buenas tardes, ¿Con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio. ¿Y qué edad tiene Capricornio? Treinta y cinco. Tres punto cinco. ¡Oli! 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 ¡Ya! ¡Y! ¡Ay, Rumpi, te quiero contar una historia para descargarme que llevo hace mucho tiempo guardada y quiero contarla, de pura venganza. ¡Ah, es! Para soltar, para soltar. Mira, yo vivo acá en la capital, pero yo viví en una ciudad pequeña, y en esta ciudad pequeña conocí un muchacho. ¡Je, je, je, je! Un joven. ¿Pero ciudad pequeña o pueblo chico infierno grande? No, un pueblo, un pueblo, claro. Pueblo chico infierno grande, tal cual dijiste tú. ¿Ya? Ya, pues, la cosa es que yo andaba buscando dónde comprar de ese cilantro que te da risa, y me dieron un dato. Y llegó este chiquillo a mi casa, pues, Delivery. Estamos hablando hace cinco años atrás. Ya. Más o menos cinco, cuatro, por ahí. Ya, la cosa es que llega este chico, ya, sí, yo, buena onda, sí, simpático, ya. Ya, pero espérate, pero el loco, ¿venía a checarte los caños o venía a hacerse amigo? No, porque venía a ver el bendita, o sea, iba nomás. Por eso te digo. Sí, pues, hacía eso y chao. Pero empezamos a frecuentarlo. Entonces, empezamos a ver más seguidos, y en un de repente, ya después no era, hola, quiero comprarte, sino que era, hola, cómo estáis, no sé qué. Y yo tenía, pues, algunos problemas en la casa, y me dijo, oye, te vi como triste, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Y yo dije, ya, pues, ay, qué simpático él, yo así como. Saliendo a vaciar con el dealer, saliendo a vaciar con el dealer la otra. Sí, pues, entonces yo así como, ah, ya, va a campo, ya, entonces íbamos a darme una vuelta, y yo le contaba mis problemas, y hasta a mí yo de qué me pegaba, porque era como terapia, yo creo, hacer eso. ¿Ya? Y le dame una vuelta, y él me escuchaba, entonces yo lo sentía así como, va a campo, o sea, buena onda, y de la buena onda, buena onda, caí en las redes del dealer. Es que no voy a hacerte amiga del malo, boah. Oh, ahora entiendo eso, pero en ese momento, mira, yo creo que entre la depre que tenía, y, no sé, yo creo que tenía la autoestima muy bajo, y entre todo eso, como que me dieron un poquito de atención, sí, me dieron un poquito de atención, y yo dije, ah, ya, 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 pues entonces, ya, buena onda con el loco, era como una cosa así, nombre, súper informal, y él trabajaba independiente en otro trabajo, no era este, él tenía otro trabajo, aparte tenía hijo, entonces él me contaba de su vida, y yo de repente, así como que no contestaba, o, oye, es ahí que me tengo que ir, y yo como que entendía, porque como no había nombre, al final, era bacán para mí, porque también me acomodaba, y todo, hasta que el loco se puso medio tóxico, se puso medio intento, Mira, yo creo cuando uno tiene la autoestima bajo, y para la gente que escucha esto, cuando uno se mete con alguien, tiene que estar bien en sus cinco sentidos, y como bien con uno mismo, porque yo permití que el gallo este me hablara feo, respecto a que yo iba a comprar al centro, y de repente iba con un amigo, y nos íbamos conversando en el camino, yo muy amiguera, así, muy, y además un pueblo, chicos, aquí en uno no conocemos, Ya, pero, 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 a ver, perdona, perdona, pero déjame hacerte una pregunta, ¿tú empezaste a pololear con el malo? No, si, nunca tuvo nombre, nunca, nunca tuvo nombre. Ya, pero, pero, pero con la cosa de los cuerpos, incursión. Sí, pues sí, pues obvio, con todo. ¿En qué grado la incursión con el dealer? No, grado tres, no más. Conferencia. No más, te digo. No más, peinar de alfombra, todo el sistema. Sí, todo, todo, todo el pack, sí. Niña. Ya, entonces el hombre, el hombre se, 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 entró a confundirse, y se, y como que se quiso apropiar, como una cosa así. No, mira, yo creo que más que confundirse, el loco la tenía bien clara. El loco era bien intenso, pero era como súper celoso. Entonces, como yo te decía, yo iba al centro, ya, iba a comprar algo, iba con un amigo, me contaba con alguien, y después me decía, oye, me dijeron que tú andabas caminando en la calle con alguien, ¿por qué andabas caminando con alguien? Porque un hombre, y yo así como, eh, yo, en primer lugar yo camino con quien quiero, pero yo caí en darle explicaciones. Perdona, perdona, pero cuando te dijo, ¿y por qué estás caminando con un hombre y no le dijiste eso? ¿Qué te importa? ¿Oh, mono qué? ¿Igual? No, no, como, como te digo, yo estaba tan así como con autoestima tan bajo, yo no tenía esto así como de ser empoderada, de decir, oye, no somos nada, no te tengo que dar explicaciones. No, ni aunque seamos algo. No, nada. Ni aunque seamos algo, usted camina con quien quiera, tenga, no tenga, nada. Pero es obvio, es obvio, es obvio, porque ahora lo entiendo de otra forma. Yo caí en, en su forma de pensar, como su misa. Y le decía, no, si es Juanito, mi amigo de, no, no te preocupes, si es Juanito. Sí, sí. Mira, es más, me pasó algo, en ese tiempo yo había hecho un negocio con un amigo, que me fue muy mal, sí, pero bueno, fue una experiencia buena. Y con este amigo teníamos un, un, unos eventos, unas cosillas y unos trabajos, y que nos estaba yendo súper bien, porque en Ciudad Chica te va bien, te hacía el medio nombre, y te va mal, te hacía el medio nombre también, todo el mundo sabe. Entonces nos empezó a ir bien, y él un día me dice, ponte tú, oye, te voy a ir a ver a tal hora. Y yo ya... ¿El quién, el quién, el quién, el malo? Ah, el pinche, el pinche, sí, el pinche. ¿Ya? Te voy a ir a ver a tal hora. Y como después no me contestó ya, yo justo salí de este trabajo con este amigo, y como vivíamos cerca en una esquina, nos despedimos, yo como, oye, qué bacán que nos fue bien, nos dimos un abrazo, sí, nos va a seguir yendo bien, buena onda, siempre buena onda, po'. Y él, yo nunca supe que él vio todo eso, pero fue un abrazo, amigo, buena onda, porque yo quería mucho a la persona con la que estaba trabajando. Pregunta, 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 es que de nuevo no entiendo. ¿Tú tenías ya algo de compromiso, así por ser? Nada, sí, no había nombre, era como el pinche que uno se junta, pincha, sale a comer, no sé qué, sale un ratito, tacatá, pero no había nombre, no había nada. ¡Tú, qué hermoso! Él es que tenía eso. ¡Claro! Sí, me pilló volando bien bajo. ¿Ya? Yo creo que ni volando, me pilló arrastrándome. No, volando literal, volando literal. Sí, sí, pues sí, por lo otro, sí, sí, sí. La cosa es que, de repente me pasó una situación que fue súper fuerte, que en una incursión él fue como muy agresivo, muy... De repente uno está en la verdad, sí, ya, rico, pero él fue feo, fue feo su actitud. Espérate, espérate, pero así en la cosa, así como en la cosa de los cuerpos, dice usted. Sí, sí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Como que me... Como cuando ya era rico tú decís para y el loco se pasa por donde él, por cualquier lado. No el disfruto de tu pareja y me hizo sentir mal así. Yo le dije, oye, para ya, y como hubo una discusión. Y él no paró, tú, espérate, para que nosotros entendamos, o sea, tú estás ahí como así de una manera y él, tú le decís, oye, para, 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 y no paró. No, pues no, pues no, fue agresivo, así feo. Entonces yo así como que ya no recuerdo mucho con detalle, pero así como que pasó, 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 pero sí fue agresivo, terminé llorando. Y él me decía, ay, pero es que a lo, como que, y cómo le gustan las mujeres, a las mujeres le gusta así. Él tenía como este concepto de, del macho agresivo, opresor, no tengo idea, pero creía que mientras más fuerte era más, era mejor. Y yo le decía, no es así, o no sé, yo como, como, y al final está dándolo, así como ya, viste, estoy, chao, porque estábamos en mi casa. Ya, pero espérate, perdónalo, que tú estáis diciendo eso, de que, de que te estabas sapeando, vigilando los abrazos, te corregía con quién caminar por la calle, y después una incursión así de la cosa de los cuerpos agresivos que termináis llorando, ya son varias luces rojas que te estáis pasando. Sí, 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 yo sé, yo sé, y yo, yo no entiendo en qué momento ahora, no sé, gallo, yo con psicólogo, tratándome, porque hay cosas que uno tiene que enfrentar y decir, ¿por qué yo permití tal cosa? ¿Por qué yo, yo nunca he llegado a que un hombre me pegue? Pero sí que me agrede en otros sentidos, ¿cachai? Entonces, siendo que a mí me criaron que sea independiente, y un con nombre tal. No, 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 si yo lo que digo, lo más peligroso de todo es que si tú le decís a un loco que pare en la incursión, o no me gusta, o detente, para, y tú no pudiste hacer lo que terminás llorando, eso es, tiene otro nombre, po, eso es un abuso. Sí, 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 fue una, sí, fue una agresión bien fuerte. Eso es una agresión, eso es una agresión sexual, ¿me entendí o no? Sí, sí, yo lo entiendo así ahora, yo lo entiendo, y, bueno, lo dejé pasar también, po, no me distancié de él, y, bueno, nuestra relación así no duró mucho, pero fue así como bien tóxico, bueno, me invitaba a salir en lugares donde había gente, porque aquí voy a llegar a un punto donde había gente, de repente a mí no me pincaba ya, sí, le ayudé en tal cosa, le presté plata, típico. Ay, qué mujer no le ha prestado plata a un ex y te he quedado debiendo. Bueno, yo caí en eso, por ayudarlo, porque él también, él se mostraba muy amable, una vez fue a mi casa, mi mamá lo conoció, y él así como arreglándola ya, como que destapó esto el lavaplato, lo limpió y mi mamá así como, ay, un hombre así, que bueno, que no sé qué, me llevaba regalito a la casa, que él trabajaba en cierto sector y me iba a dejar regalito, y yo, ay, sí, qué rito, no sé qué, pero bueno, como tira y afloja. Bueno. Ya. La cosa es que después de un tiempo, esto quedó en nada, le presté esa plata. ¿Cuánta plata le prestaste al dealer? No, si no era tal, o sea, bueno, plata hasta 10 lucas es algo, pero como 50 lucas, una cosa así. Pero, comadre, oiga, 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 tengo que estar en todo, tengo que estar en todo, miro pa' un lado y... No, ahora, pero ahora ya aprendí, ya hace rato, ya perdí amistad y de todo por temas de lucas, pero bueno, en ese sentido ya, nunca me pagó y yo me lo topaba en todos lados. Rumpi, yo estaba carripeando en la punta del cerro con amigos nuevos, con AQB, me lo encontraba ahí y yo le hacía el escándalo cobrándole la plata, o sea, yo siempre, nunca garabatera, porque nunca he sido muy así de esa banda, pero porque el loco me daba rabia, porque el gallo... Porque es tu plata, vos, comadre. Sí, pues sí. Bueno, la cosa es que, haciéndote como un resumen, él tenía una expareja y tenía hijos. Y cuando yo terminé toda esta relación, mi pseudo relación, yo sabía y me enteré que la expareja estaba embarazada. Y mi madre me dijo, una mujer, porque yo, obviamente, mi sospecaciera de él, mi mamá me dijo, una mujer nunca se va a embarazar de otra persona. Si tiene tres hijos, va a tener el cuarto con el mismo hombre. Yo no sé si tenía razón, no tenía razón, pero me quedó a todo lado. Perdona, pero este tenía tres hijos. Tenía tres hijos. Tenía tres hijos. Con una niña, que era una expareja, y después, cuando supe que estaba embarazada esta niña, yo le hice mentira, verdad, y un día, que estaba bien ahí, bien high, le dije mentira, verdad, porque le dije, yo sé que el hijo que tiene toda su pareja que está embarazada, que yo creía que tenía un mes y no tenía como ocho, es tuyo. Y me dice, no, no, la que ve, la que ve, pero si lo fuera, ah, ahí como que jugó su cabeza, porque no supo responderme bien, pero si lo fuera, no, yo no estaría con ella, porque no hay que ver, no sé cuánto. Y yo dije, ah, esto me confirma que el bebé es de ella. Bueno, después supe la, oye, hijos negados, tu fotocopia. Fotocopia la hijita. Bueno, la cosa es que ya termina esta relación, pero yo lo seguía, William, perdón, lo seguía molestando, llamándolo para que me pagara, y que lo llame, lo llame, lo llame. Bueno, la cosa es que un día yo estaba en mi casa ahí lavando la hojita como buena mujer, y me llama un número desconocido y me dice, oye, ¿por qué estás llamando tanto a mi pareja? Ya, pero oye, espérate, pero con todo eso que habéis pasado, tú seguías con el loco. No, no, pues yo terminé. Mira, yo corté con esta persona y yo solo lo mensajeaba como tres meses había terminado con esta persona para que me dijera, para que me pagara. Nada más, yo lo único que quería, nada más. Y no, nunca, nunca te pagó, No, porque no, que no sé qué, que no tengo, que nada, y después ni me contestaban. Ya, entonces, estoy en esta situación lavando losa, me llama por teléfono y me dice una niña, oye, ¿por qué estás llamando? Tengo ya, mi pareja tiene tantas llamadas perdidas tuyas. y yo le dije, disculpa, ¿quién es tu pareja? Juanito Pérez. Que me pague, bobo, le dijiste. Y yo le dije, mira, y disculpa, ¿hace cuánto tiempo Juanito Pérez es tu pareja? hace cuatro años, algo así, eran años, pero eran muchos. Y yo así como que, amiga, amiga, sorry, pero yo hace tres meses terminé con él y me debe plata, por eso yo lo llamo tanto. Y ella, cuando empezamos a hablar, yo le dije algunas cosas, así como, mira, tal día estaba conmigo y hicimos tal y tal, y a ella le cuadró todo lo que yo le dije, pues. Y yo le sentí voz así como conocida. Bueno, la cosa que a la niña, nos conocíamos, nos conocíamos porque ella tenía un negocio y yo siempre pasaba a comprar ese negocio y como que conversábamos un ratito, ah, sí, vecina, ¿cómo está? No sé qué, hace calor hoy día, no sé cuánto, listo. Entonces yo la reconocí y me dijo, oye, yo tengo un negocio en tal lado, ven y conversamos personas. Ya, bueno, ya, y... A lo que voy es que le hicimos un encerrón al loco este, pues. Ya. Y ella, nos juntamos en su local, conversamos, y este loco venía como dos horas después, una hora, buscarlo, no sé qué onda. La cosa es que me dijo tú, yo lo voy a hacer entrar al local y tú entras ahí, te pinces tú entras al local para que él no encargas, para encararlo. Salí que rumpi, a mí no me interesan las 50 lucas. Su cara, su cara rumpi. ¿Cuándo te vio entrar? Cuando, no, y ella empezó a decirle, oye, pero ¿por qué no? O sea, hasta la conozco. Así me trató como el hoyo, tipo. Hasta yo le vendía del cilantro que da risa y nada más, y la niña gritaba, pero después te la, ¡ah! ¡De la culina! ¡Qué vergüenza! Y yo así amiga y la niña atendiendo porque venía la gente de repente, entonces como que gritaba y era, ¿qué quieres señora? Ah, sí, y después, pero ¿qué? Ella me contó de tal y tal, y no, si yo no quiero nada con esta mina, si nunca he tenido nada con ella, pero el loco no supo responder porque no tenía cómo responder si yo la niña le mostré fotos, mensajes, todo, y además yo no tenía que ganar con eso. Yo lo hice porque le dije, amiga, date cuenta, mira, te están poniendo a... Ya, la cosa es que, no, y esto no es todo, la cosa es que entre medio de la discusión llegó una niña con que, jovencita, yo en ese momento tenía 30, esta niña debe haber tenido como 19, era muy chica, y esta niña, la pareja de este pinche rancio, le dice a la clienta, oye, disculpa, ¿tú lo conoces a él? Y la niña queda con cara de, te conozco, pero hacía no nadada, y le dice, ten cuidado con él porque él es mi pareja y también anduvo con ella, y esa era una tercera, pues. Y le dice, pero si también anduvo conmigo, la clienta. Sí, agarró sus cosas y se fue volando porque era chica, o sea, en medio de qué, y aparte la ex parece que tenía la cuarta, guau, guau, ahí estábamos felices. compadre, mira, pero lo que te quiero decir es que hubieron un montón de luces rojas, hubieron un montón de avisos, y todos te los saltaste, quizás, porque entonces, para la próxima, un poco más viva nomás, más atenta a lo que te está pasando, y te vamos a ponerte un tema, esto es, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Y vamos en el Chacotero Sentimental, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rupi. Sí, ¿con quién hablo? Con amor violento. ¿Y qué edad tiene amor violento? 4.2. 4.2. Ya, ¿y qué macho? Bueno, yo hace un tiempo atrás te llamé, de una mina que era como bien loca, que me había gobernado los brazos con cuchillos, se manda, me cortó el prepucio también, me amarró en una cama, me cortó el prepucio, no sé si se recuerda. ¡Oh! ¿Te amarró en una cama y te cortó la capucha? Sí. ¿Te dejó el gote en B, el polerón? Sí. Oye, espérate, pero, oye, espérate, ¿te amarró y te cortó? Sí, porque tenía una relación enfermiza, de muy sano y... perdón, pero te desangraste, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Te desangraste? ¿Qué te pasó si te cortan el prepucio? No, ahí me empezó y a misma cura, después, igual después fue a urgencia, me dijeron que estaba bien, es un trabajo que, eso lo hacía en la antigüedad, que estaba bien, en urgencia. ¿Qué heavy? ¿Ya ahí? Bueno, teníamos una relación enfermiza, me cortó los brazos, se ponía celosa por todo, y nosotros, pues, terminamos. Yo conté la historia, te conté la historia, y ella escuchó, y me empezó a buscar de nuevo, yo tenía una, estaba empezando una relación con otra niña, ¿entiendes? Entonces, cuando ella me buscó, yo dije, ah, la última, esta va a ser la última, porque siempre que hay... Pero, pero, si que ella te busque, es parte de su enfermedad, pero que vos digáis que sí, es que vos también te chalaste, por loco. Sí, pues sí. No, porque me decís, me decís, no, era loca la loca, pero vos también, que le decís que sí, po. Perdona, pero si te cortan la capucha, y después la volví a ver, y no la denunciás, y papito, no sé, quién es, quién está más loco. Sí, pero yo, por favor, pero que uno, con la calentura, Ruth, no te da cuenta. Sí, pero, estamos hablando de que te tajearon, por loco, ya, po. Esa vez también me dijiste lo mismo. Ah, me estoy repitiendo. Ya, y... Después ella volvió, y dije, ya, ahora va a ser la última, y esta nina se empezó a quedar en la casa, entonces, yo trabajaba, yo trabajaba en, trabajaba con muchas mujeres, entonces, dentro de esas mujeres, yo empecé a conocer a una niña, ya, y ese día, para poder salir, dije, ¿sabes qué? Yo voy a salir ahora, porque tengo una reunión, con un sindicato que tenía, y en eso, y dije, ¿y dónde es la, dónde es la reunión? en el liceo de la ciudad, ¿ya? Y me fui yo, efectivamente, era la reunión, y después me fui con esta niña, a un potrero oscuro, en el auto, íbamos bien, todo pasando, y ella tenía una enfermedad, que tenía un solo pulmón, o déficit pulmonar, ¿quién? ¿la amiga tuya? Pero espérate, perdona, pero vos, dejaste volver a la loca, que te agarraba, cuchillazo, compadre, y te cercenaba, y después la dejás, y que se meta a tu casa, que vuelva a vivir contigo, y a ella le mentiste, para salir con una mina. ¿Ah? Eso. ¡Oye! ¡Oye! Es que, como que no podía estar solo, aparte que ya había pasado, como un año solo, y no pasaba nada, entonces, yo andaba buscando por otro lado, y algo más serio. Entonces, con ella, con la niña que estaba conociendo, ya, era como algo que iba, en serio, y en verdad iba así. Pero, pero si tú, perdona, la que tenías en tu casa, ¿creía que por lo liaba contigo? No, ya estaba clara, que era, era el ratito nomás, era lo que era. ¿por qué se quedaba en tu casa? No, es que era de otra ciudad, pues, y se cambió de cuerpo. Estáis loco, loco, haciendo las cosas mal, papito, hagamos las cosas mal, ya, tú decís, ya, y... entonces, esta niña tenía un déficit pulmonar, y yo le dije, ¿qué te pasa? Y está, así, pero mal, casi azul. Pero espérate, ¿qué, pero qué, pero así como en la incursión, ¿se ponía azul la loca? Sí, sí. pero ahí estabais, estabais como incursionando con un avatar, loco, ¿cómo que? No, loco, te comiste un avatar, pero cómo... ¿Cómo los perritos? Así. Ya, y se ahogaba. Se ahogaba. Entonces, lo único que yo le entendí, urgencia, urgencia, y tuve que ir a urgencia, y llevo a urgencia, la suena la camilla, y se la llevan, yo quedo afuera, y estoy en el celular, me metí en urgencia, y de repente, no había nadie en urgencia, es un pueblo chico, y estoy metido en el celular, y veo a alguien que abre la puerta, veo los zapatos, los conocía, y empiezo a verla hacia arriba, y la conocía, y era esta loca, resulta que, donde yo le había dicho que era la reunión, el hospital, la urgencia, estaba al lado, entonces, vio el auto afuera, y fue a urgencia, ¿ya? ¿Está bien? Y me dijo, ¿qué estáis haciendo acá? Y le dije, no, es que el caballero de la reunión, del sindicato, se enfermó, y tuve que venir acá, así que, estoy esperando, me dijo, no, vámonos al tiro, y le dije, ¿tú con quién andás? Y no, si te sigues todo el rato, pero te perdí la pista, cuando te hiciste, fue unos potreros, no, si fuimos a dejar a unas tías, que andábamos con ellas. Oye, pero, ¿por qué le tenís que mentir? Vos estáis muy loco, compadre, vos estáis más rayado, loco, oye, oye, es que, Rumpi, si yo le decía la verdad, me iba a quedar la cata, no, si es que no es decirle la verdad, o no, debiste haber vuelto con esa mina, loco, no tenís que mentir, obligado a mentirle, imagínate, y si estáis con ella, metida dentro de la casa, no te vais a meter con otra loca, vos loco, si te van a cortar, quizás, ¿qué? ¡Ahora! Así que, me dije, ya, ¿sabes qué? Mejor ya, de razón, vámonos, y tuve que a la otra mina, botada. ¿Ya sabes? Después, tuve que, yo ahí ya terminé con la loca, ya la, la mandé a la iglesia, porque ya, nada más, ya, ahí se acabó, todo, ahí se acabó, y, y la otra también me mandó lejos, no quería nada, le mandaba flores, le mandaba chocolates, no, no me perdonó. No, pues es que, si quería cortar la, la tiraya azul pa' dentro, y te fuiste. Así que, después de estar a la loca, teníamos, yo tenía cosas pendientes con ella, porque, por ejemplo, eran cosas que ella se había llevado, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo necesito que me devuelva algunas cosas, y las voy a buscar. Y ahí empecé de no caer con la loca, ¿entendés? Ya, bueno, pero ya, ¿y para qué llamás? ¿Y cuál es el tema? ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Con respecto a qué? ¿Por qué? No, porque, después de ir para allá, y resulta que un día que sube, yo llegué a la moto, entraba todo fondeado, porque no me podían ver las tías, y entro, y salto un loco a la reja, y le pone un combo a ella, y yo, me saco el casco de la moto, y le pego, y llega, llega carabineo, salieron los vecinos, le dijeron que tenía un prostíbulo ahí en la casa, me quedó la cagada, momento corto, que me llaman detenido, por agresión, porque supuestamente era el pololo, el otro, ah, pero es que vos, oyes ahí que vos sois, pero entero pavo, loco, entero pavo, loco, la, pero o sea, metiéndote en las patas los caballos, te sacan, y te tiráis de nuevo de piquero, vos loco, te pasaste, te vamos a ponerte un tema, esto es, me gusta el peligro, muy buenas tardes, hola, buenas tardes, Rumpi, si, ¿con quién hablo? incógnito, incógnito, ¿y qué edad tiene incógnito? 3.6, 3.6, ya, ¿y qué macho? Rumpi, te quería llamar porque hace 3 años yo trabajo de taxi, ah, ándale, babi, trabajo de taxi, entonces, este, tenía una clienta, tenía una clienta, y un día X, estaba yo cumpliendo año, ese día yo estaba trabajando, y me llama, como a las 7, 7 y media de la noche, espérate, pero cuando tuve sido una clienta, era como, una habitual, digamos, una persona que te llamaba para todos los viajes, o sea, ya era la, la tercera vez que me llamaba, ya, claro, sí, entonces, yo la fui a dejar a un baby shower que tenía, ella andaba con una amiga, yo la voy a dejar al baby shower, ya, yo seguí trabajando, y, de ahí, seguí trabajando, un golpe de, doce, doce y media de la noche, me llama, me dice, que la vaya a buscar, ya, yo voy, ya, en ese momento que la voy a buscar, me llama mi hermana, me llama mi hermana, para felicitarme a esa hora, y tal, ah, por el cumpleaños, sí, y yo le digo, te llamo, dentro de cinco minutos, ¿quién era que estás, de cumpleaños vos papi? sí, entonces, ellas se dan cuenta, de que estoy cumpliendo años, yo, como iba manejando, le digo a mi hermana, ya te llamo, te llamo, cinco minutos, y, y conversamos, y ya, pasó así, pasó así, entonces, cuando cuelgo la llamada, ah, estás de cumpleaños, qué bueno, qué tal, vamos a celebrar tu cumpleaños, así de una, pero, ¿ellas iban dos amigas, o iban vos solas? dos amigas, dos amigas, ya, dos amigas, entonces, vamos a celebrar tu cumpleaños, y tal, y yo, no, no puedo, obviamente, soy casado, te hicieron, te hiciste, no, 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 no puedo, soy casado, ya, pero en ese momento de mi cumpleaños, estaba solo, porque mi pareja estaba viajando, estaba viajando, entonces yo estaba solo, ya, pero le dijiste a la loca, eh, 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 no hay nadie celebrar, claro, sí, yo, yo tiré el paro ahí, pero no, insistieron, insistieron, ya, fue tanta la insistencia de que, ya, yo accedí, ya, pero no, no pensaba que fuera a pasar nada, ya, entonces la amiga quería ir a un, a un pack, y yo, no, no puedo, no me quería exigir, no quería, nada, quería algo peola, y alguna de estas que le insistió tanto, insistió tanto, y yo le dije que no, que no, que no, que no, que no, ay, pero, vos estabas ahí, que no, negativa, 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 y las locas, pero que venían prendidas del baby shower, yo creo, pero no tan prendidas tampoco, ya, entonces, ya, la, la clienta insistió tanto, y, que quería ir a, a una disco, que quería ir a un pack, quería ir a cualquier, y la amiga no quería, si, la amiga no quería, entonces, ya, entonces yo fui, y la dejé, a la amiga en un pack, bueno, yo, dije que no, dije que no, ya, entonces, dejo a la, a la, a la clienta, y se queda la otra, que la voy a dejar a la casa, ay, perdona, pero a la que te llamaba, siempre que quería ir a la disco, la dejaste en su casa, no, en la disco, en la disco, si, la dejé en la disco, y yo, ya, entonces yo, como yo no me quise quedar ahí, espérate, pero la amiga no fue, entonces la loca prendió sola, se fue sola a la disco, si, se fue sola, se fue sola, ya, yo iba a dejarla, a la otra, a su casa, ya, y eso empezamos a conversar, iba adelante conmigo, íbamos conversando, 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 y pasó, ¿cómo pasó? Pasó ahí, o sea, ¿cómo pasó? ¿cómo pasó? Conversando, conversando, y pasó, ¿cómo? ¿pero cómo? O sea, este, de ahí, y tú, ¿qué haces? y tal, empezamos a hablar, y esto, y, ¿sabe qué? me dice, ¿sabe qué? yo no quiero ir a mi casa, me dijo, supuestamente vivía sola, ¿ya? entonces, ya, ahí, en el camino, cuadramos, y nos fuimos en el auto, nos fuimos en el auto, espérate, perdona, pero antes estáis diciendo que no, que no, que no, y cuadramos, entonces se te olvidó, no quería ir con la otra, pero con esta sí, porque esta fue más lanzada, ¿qué te dijo? oye, pero la otra está diciendo, te vamos a celebrar, vamos a la disco, ¿qué? no, yo no me quiero ir a mi casa, me decía, este, yo vivo sola, y tal, no sé, salgamos, me dijo, y ya, entonces, nos fuimos en el auto, conversando, seguimos conversando, seguimos conversando ahí, y pasó lo que tenía que pasar, ¿en qué? ¿ahí en el auto? sí, en el auto, ¿y en qué grado ahí, en el auto? grado 3 ¡ah! le apagaron la elita, papi sí, 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 Rumpi, entonces, ya de ahí, pasamos como, hasta las 6 de la mañana, yo la fui a dejar a su casa, yo la fui a dejar a su casa, y ya, no cruzamos teléfonos, no pasó nada, pasó lo que pasó ahí, y, nada, yo la... pero la loca, en plan, como ya, ahí tenés tu regalo de cumpleaños, vacilaban que está ahí de cumpleaños, supongo, ¿no? Sí, oye, es que, yo creo, fue eso, resulta y acontece, que yo, bueno, la chiquilla que me llamaba para, para la carrera, no me llamó más, no me llamó más, pasaron dos años, ¿dos años? o sea, ya se olvidaron, todo el mundo se olvidó, sí, sí, no pasó nada, o sea, tú por tu lado, yo por el mío, ya no pasó nada, después del tiempo, a los dos años, como te digo, me consigo a la, a la que me llamaba, la clienta, ¿cómo me consigo? O sea, en el auto, en el Indriver, este, pedí una carrera, tal, y yo me acordé de ella, venía con una niña, ya, entonces, venía con una niña, y, y yo empecé a conversar con ella, y, yo le hacía, yo le hacía carrera a usted, tal, y, 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 ay, ya se olvidó, espérate, perdona, pero ella se olvidó de ti, completamente, sí, se olvidó, no me llamó más, y, como te digo, pasaron dos años, hasta que, nos volvimos a encontrar de esa manera, ya, entonces, resulta, que venía con una niña, y yo le digo, ah, su niña, me dijo, no, es de mi amiga, y una niña, ¿de qué edad? ¿Cómo? De dos añitos, ya, entonces, iba a cumplir dos añitos, y yo, ya, yo pensé que era su hija, y le recordé quién era yo, entonces, ella se quedó así, ahí va lo, ahí va lo, lo grave del caso, como quien dice, resulta, que la niña era de la amiga, sí, y empezó a atar, en el momento que íbamos conversando, ¿qué pasó con mi amiga y tú ese día? Muérete vieja, dijiste tú, muérete ahí, que te va, que te va, que no me acuerdo, no, ahí, ahí, conversábamos, conversábamos, y resulta, rompe, que, que la niña, hija de, de la muchacha, y, me quiso dar a entender que, que, o sea, había sido yo, que yo, 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 compañero, no me digas, pero si cumplía dos años, no, vos tesoras nueve meses, ahí, bua. Empezamos ahí, no sé, rompe ahí, empezamos a conversar, a conversar, y, y yo le digo, pero, ¿por qué tú dices eso? ¿no? Lo que pasa es que, de esa noche, este, que ustedes estuvieron juntos, ¿qué tal? y, y ella me contó, y, espérate, perdona, pero tú cuando te, cuando estuviste con la amiga de esta, ahí en el, en el grado 3, en el auto, fue, a fierro pelado, chuño adentro, y vamos pa' delante. Sí. Ah, no, camica, se ponlo con, ¿de vas a? Sí. Se rompe fácil. ¿Ya? Entonces, no sé, yo ando con, con la incertidumbre, porque, o sea, ya dice que, que, que la niña, perdona, pero tú viste a la cabra chica, y te reconociste, encontraste que tenía facciones parecidas a ti, o no tengo idea. O sea, el color de piel, los ojitos, sí, tienen cierto parecido. ¿Tú tenés hijos con tu pareja? Sí, tengo dos, pero ya están grandes. Ya, pero se parece a cuando eran guagua, no sé, los ojitos. se parece al menor. Oh. El mismo cabello, los mismos ojitos. Oh. O sea, hay muchas, muchas, es por eso te llamo, porque, uff, es mucha la coincidencia, es mucha, hay mucho parecido. A ver, pero espérate, perdón, después de que te la reencontraste dos años después, viste a la cabra chica, ¿ha pasado algo? Como que te buscaron, te encontraron. Yo nunca, nunca supe más nada. Yo de, de, de. O sea, perdón, entonces, perdona, pero entonces no te necesitan, no es alguien que esté buscándote porque te corriste y no te encuentras, no. Sí, te digo porque fue una noche, una noche loca. Sí, está bien, sí, entiendo lo de la noche, lo que te quiero decir es que ella, la madre, no anda buscando al que, al, al tontón de cumpleaños, vos locos. Ella siguió con su vida y tiene una hija que, que seguramente puede ser o no tuya, pero no, no, no está buscando, no está buscándote. Exactamente, exactamente, ningún tipo de comunicación, nada, nada, como te dije, pasaron dos años, no. ¿Y cuál es el rollo entonces? Ese es el rollo, Rumpi, que no sé qué hacer. Pero, es que, perdón, es que no entiendo qué vaya a hacer. ¿Qué vaya a hacer? Nada vaya a hacer, pues si no te están ni buscando. Claro. Perdona, pero qué, vaya a ir a, a, a tratar de ubicar a la amiga que nunca más te ha ubicado, para decirle, hola, la otra vez me topé con la esta, y la esta me dijo que a lo mejor parece que, calculando, esa, ese hijo que tenía ahí es mío. ¿Eso? Eso, ese hijo lo sabía. Lo dijo ella, sí. No, sí, pero lo que yo te quiero decir es que, eso es, es como ir a reclamarle la paternidad. Sí, exactamente. ¿A qué? Si yo hubiera sabido algo, no sé, capaz que las cosas fueran diferentes. No, 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 es que a ver, espérate, perdón, a ver, aquí hay una mujer, que tú tuviste una noche loca, como le llamaste, y desapareció. Ella tiene una hija, o un hijo, y tiene una vida independiente, y en quien no te buscó, no exististe, ni por sí, ni por no, digamos, entonces, no entiendo cuál es la, lo que, tú te estás como inventando un caldo caeza vos, papi. Ya. ¿O no? No, lo digo por lo que dijo ella, la amiga, ¿me entiendes? No, pero es que lo que diga la amiga es lo que diga la amiga, pero la madre de la criatura es la madre. ¿O te topaste con la madre? No. ¿No te topaste con la madre? Con la amiga, porque la amiga la estaba cuidando, sí. Por eso, no te topaste con la madre, entonces, a ver, ellos, ellas, perdón, ellas sí tienen, tu teléfono. No, no lo tienen. ¿Cómo no? No, no lo tienen, porque, no sé, me imagino que, ¿y cómo te llamaban para las carreras? ¿Cómo te llamaban para las carreras? Pero la, la coincidencia es que después de eso, este, no hubo más, ¿me entiendes? Pero después te la topaste de nuevo, ¿o vos? Sí, pero por ahí, no sé, ¿por qué? No sé, ¿por qué ella diría eso también? ¿Sabís que, papito, te estáis haciendo un puro caldo de cabeza? Cuando vos, si te quisieran ubicar, te ubican. Aquí no te están ubicando, sigue con tu vida, y te vamos a ponerte un tema. Esto es, tarado de cumpleaños. Y hasta aquí llegamos con este chacotero sentimental. Son dos horitas, pero si quedó con ganas, llámenos, anote por ahí. Mañana estamos para escuchar. Que tengan buenas tardes. Chacotero. ¡Chacotero! ¡Chacotero! Termina las atenciones en el consultorio popular de la número uno. El Rumpi, el psicólogo del pueblo, puso la oreja, terapió y recetó canciones con estrella verde a todos los que abrieron su corazón y le contaron sus secretos en... ¡Chacotero! El Chacotero sentimental de la corazón. 101.3 Radio Corazón, la más querida de Chile. ¡Chacotero!